La 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 la. Llegó el amor cuando Okero lo esperaba, ya fue feliz porque Dios me lo mandó. Llegó el amor cuando el futuro se faltaba, el infierto, el infierno se acabó. Llegó el amor como linda primavera, que nuevamente la gente adorce. Llegó el amor de amor que te la primera, que tanto tiempo nos lastimó. Llegó el amor del día que llegará, que fue feliz y tengo que cantar. La vida tiene sorpresa y alegría, la vida tiene amor y sin sabor. No son de un reto, 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 no son de un reto. En la cualquiera me tiene control, hay muchas cosas bonitas en el mundo, que uno mismo no tiene que buscar. Llegó el amor que jamás quería dejar, que fue el amor que tenía que llegar. Llegó el amor que tenía que llegar, que fue feliz y tengo que cantar. Llegó el amor que tenía que llegar, que fue feliz y tengo que cantar. Llegó el amor. Vener a Guantanamera. Guantanamera, la vida guantanamera Quiero salir del mundo por la puerta natural Y en un carro Dios la perder A morir me hace llegar y los señores, escuchen bien, no me pongan en los ojos A morir como un traidor, cuando yo soy bueno y cuando yo soy bueno Moriré de cara al sol Guantanamera, voy a ir a Guantanamera Guantanamera, voy a ir a Guantanamera Y un día pues naciste, nacieron tres cosas bella Y un día pues naciste, nacieron tres cosas bella Nació la violadura y nacieron las vidas Guantanamera, voy a ir a Guantanamera Guantanamera, voy a ir a Guantanamera ¿Cómo quieres que me quiera? ¿Cómo yo quiero a mi madre? ¿Cómo quieres que me quiera? ¿Cómo yo quiero a mi madre? En el medio de la mirada, la boca es muy en la calle Guantanamera, voy a ir a Guantanamera Guantanamera, voy a ir a Guantanamera Fuerte borrachera, traigo Parece que estoy enfermo Sin acostarme, sin acostarme me duermo Sin dar un paso me caigo Cientos de mojas atraigo Igual que el rabo de un buey Me termine hasta la ley Por la borrachera esta No vuelvo a salir de fiesta Con la parrata de ayer Ladrones Guantanamera ¡Besos! Guayra, Guantanamera ¡Vamos a ver! Guantanamera Guayra, Guantanamera Yo soy el físico de la escuela 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 Yo soy el hombre más guay y cíclico Si me llega a incomodar Guantanamera Guantanamera Guantanamera